La Policía Nacional ha liberado en Granada a nueve mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Como resultado de esta operación han detenido a nueve personas acusadas de pertenecer a una organización criminal dedicada a lucrarse con esta actividad ilícita y que además cuatro de ellas ya han ingresado en prisión de forma preventiva. La red utilizaba casas de citas en las que además se distribuían sustancias estupefacientes. La cabecilla de la organización era una mujer de nacionalidad colombiana quien contaba con colaboradores para trasladar a las mujeres hacia los lugares que requerían los clientes así como para controlarlas en los lugares donde éstas habitaban. Los integrantes de la organización se repartían los beneficios económicos al 50% con las víctimas quienes además debían pagar 180 euros semanales en concepto de alojamiento. Las mujeres, todas ellas de nacionalidad colombiana, se encontraban en situación de necesidad económica y vulnerabilidad y tenían la obligación de estar localizadas las 24 horas del día. Los integrantes del entramado captaban a sus clientes a través de anuncios publicados en páginas de contacto o directamente en alguno de los dos locales de Copas que gestionaba la organización, donde además se vendían drogas. La investigación se enmarca dentro del plan policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Una lacra que tiene como víctimas principales a personas que son traídas a España mediante engaño, aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad. Los captores les prometen trabajos dignos y luego las obligan a ejercer la prostitución.